Yo no puedo vivir en la casa, no puedo vivir en la casa, no puedo vivir en la casa. Solo me estoy. No me estoy aquí, no puedo vivir en la casa. Ahora me voy a ir a la casa. Sí, entonces me estoy en la casa y me voy a ir a la casa.